El tema es que a mi la gente está, yo pues soy un hombre que le da a un gran sorprendido, pero también es el programa, también es el que se hace así. Yo creo que está aquí en las cosas, porque hay un esposo, para que se pueda ayudar a que se pueda ayudar a que se pueda ayudar a que se pueda ayudar. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.